¡Tenemos un nuevo récord mundial en Warzone Ranked! Y es que el día de hoy vamos a estar reaccionando al video de Adrian El cual consiguió el mejor récord de más SR en una partida de resurgimiento Si te soy honesto, no sé en cuánto estaba el anterior, no sé cuántos puntos hayan hecho Pero vamos a verlo ahorita mismo Estamos viendo que está jugando es Adrian, Gabe Kun y Lenun, gente Lo que sí sé es que este trío estuvo participando en la World Series Si me preguntas en qué top quedaron, eso sí, no te lo vengo manejando Pero en teoría significa que son jugadores bastante buenos Y digo, no por nada, también están sacando un récord mundial Eso sí, me estoy dando cuenta de que le estoy tapando un poco la jeta, la cara Así que vamos a movernos por aquí y listo A ver, a ver, a ver, a ver Un, dos, tres, déjame moverme y nos ponemos por acá Pero bueno, gente, hay que recordar ciertas cosas que hay que tener en cuenta Para poder conseguir un récord mundial Si bien en públicas obviamente debes de tener en cuenta el que Necesitas tener suerte para que te toque una lobby bastante mala Aquí en Ranked, pues la verdad, pues va a depender un poco más También obviamente depende de tu suerte Hay Ranked que te tocan un poco más tryhards, otras que menos Pero en general, por lo menos la mayoría de las personas deben de tener idea De cómo jugar, de cómo moverse, de qué es lo que van a estar haciendo Pero a todo esto, obviamente tienes que ser bueno Estamos jugando un modo de resurgimiento entre ellos Por lo que ellos van a estar buscando siempre matar a únicamente dos jugadores Dejar a un tercer vivo Para poder así continuamente estar matándolos Y ya está Así que hay que ver, hay que checar cuánto van a poder hacer De momento está en menos 249 DSR Pero lleva tan solamente una sola kill Antes se podía utilizar lo que era O sea, tumbabas uno, la otra persona lo remataba Y le daban más puntos Actualmente eso ya no funciona Así que vamos a estar viendo que las personas Simplemente este equipo Van a tumbar a uno Lo van a rematar directamente Insta-deleteado Y ya está Uy, 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 uy Que llega por ahí, lo revienta Le pega como quiera a la termita Y lo va a terminar rematando Vamos a ver No sé cuántas kills hayan sido en total Si somos honestos O sea, que... Yo calculo que se harán tal vez unas 30, 40 Y ya está Aún así estamos viendo que están yendo Prácticamente cada quien por su cuenta O al menos este Adrian Que si se fue Y dijo, nah, pues de aquí los nos vamos Nos peleamos Y que ellos vayan a hacer su... Vayan por un lado y me voy por el otro Tira una smog Tira una muy mala smog la segunda Uy, uy, desde la cadera Que le falla como quiera bastantes balas Ahí se le notó que le falló mucho A ver, voy a buscar un enemigo Estamos viendo que obviamente Juega con mando Con mando y mando de play 4 Porque es lo que juega la mayoría de las personas Porque el aim assist Es tardísimo Que le podemos hacer Si el aim assist Va volando de la vida Voy a subirle un poquito más el volumen Para que lo puedan escuchar Un poquito más ustedes Y listo Según yo, ahí se ve Estar escuchando Pino, fino, filipino Ahora sí es una partida que No si es que esté recortado Simplemente es una partida Que es bastante corta Que van a estar volando Que van a estar reventando Todo el mundo directamente Porque vemos que de repente Eidron saca una kill El Gabecon saca otra kill Ahí se va a estar Arqueteando Trackeando A ver si lo puede Conseguir la kill No consigue hacérsela Y va a buscar los enemigos De momento ya van con 6 kills Va a haber un enemigo Que va cayendo por allá enfrente Pero va a preferir ir volando Estos vatos van Como si nada Van a ir de un lado para el otro Buscando los enemigos Aún así Ellos dos están jugando juntos El Eidron que se la pela todo Y va directamente Él solo contra el mundo Lo deja uno de vida Se le va a alcanzar Escapar a uno de vida No sabe dónde está No le dispara No le alcanza Tienen UBSAT Así que al menos Tiene eso su favor Porque lo que van a dejar A nada de vida Casi se me lo descakan Hagan sus apuestas ¿Morirá alguna vez En la partida? Yo creo que sí O sea Aventarte una partida Sin morir ni una sola vez Lo veo un poco complicado Más que nada Porque está yendo también solo Pero que en el UBSAT Le sale todo el mundo Sabe dónde está toda la gente De repente como que hay movimientos Donde sí falla una que otra balita Que sí se ve un poquito En plan Bueno Parece que no trae nada Es que lo repito Sé que estuvieron Sé que estuvo en la World Series Pero no sé cómo la haya ido Porque ya sabemos que Como quiera Hay gente que dio Mucha mucha pena En la World Series No quiero decir nombres No quiero empezar A lamentar modders Pero ustedes sabemos Quiénes son Va a llevar 8 de momento Y todavía O sea Lleva 8 kills Y todavía Va en SR negativo Y no sé cuántas kills Llevarán en total En el equipo Tal vez ya lleven Unas 25 Tal vez por ahí Yo vengo calculando Que se van a hacer 30 por chompa Más o menos Uy Uy Se lo dejan a nada de vida Lo dejan craqueísimo Tiene que calmarla Tiene que aguantarla Tiene que volver a sumarle 1, 2, 3 Si no Que llega Que no Que sí Que no Ahí está O reviente directamente ¿Dónde va? Ve otro más Por aquí Y ahora sí Están empezando a ir juntos Van a estar pegándose Digo ya la zona Ya no está tan grande Tan amplia Como para que puedan Estarse separando directamente Aún así van ahora Directamente El Lenun y el Aedron Juntos El Gavecun Que sigue por la otra punta Del mapa Buscando enemigos Aquí se ve que tiene 3 Al menos en este edificio Más otro del otro lado Matan al primero Y no trae Ya no trae ni letales Ni aturdidoras Ni nada de nada Tumbaron uno por aquí Va a intentar matarlo Lo termina matando Mata al otro también Directamente los enemigos Que se estaban intentando revivir Sabe que eran 2 equipos Así que debería de cagarles Más personas Encima no fue Team Wipe Va a buscarlo Ahí está A ver si le pega a través De la pared Que sí Que no Que sí Que no Y efectivamente No le pegó Ni una sola bala Ahí está Veo uno más Le empieza a disparar Ya no le quedan tantísimas Balas del fusil Así que tendría que agarrar Las balas de ahí abajo Y también para poder conseguir Más aturdidoras Porque estamos viendo Que no juega con Smoke ¿O sí? No, no No está jugando con Smoke No sé Los dibujitos no los aseguran Yo sí A ver Va a intentar pushar Va a intentar buscar Uy Si sube esa bandilla Yo nunca me he subido Ahí en mi vida O sea como que Me acabo de dar cuenta Que se puede subir A ver Búscalo 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 1, 2, 3 Sabe que tiene enemigo Por allá adelante Ya no va a intentar Apresurarse demasiado Sabe que ya está jugando solo Sabe que ya no tiene A su compañero Que lo está apoyando Sabe que no tiene nada Para poder tirarla Así que es directamente El emprendimiento Va a pegarle al primero Mata al primero Mata al segundo Y los dos otros Que no se enteraban Prácticamente de nada Prácticamente no se enteraban De nada Te queda uno solo vivo Va a tener que conseguir balas A ver si consigue más cosas Ve a uno más allá enfrente Escucha que se aventaron Uno atrás de él Lo ve Le dispara Un par de balitas Que sí Que no Que le pega Que no le pega Tiene que buscar al de adelante Uy Le pegaron Bastantito Va a empezar a buscarlos Ya está en menos 79 Ya casi Va a empezar a ir en positivo Da el primero por ahí Lo estaban esperando Lo estaban campeando La escalera Termina sacándose La primer kill Tiene que buscar al enemigo Se avienta uno Va para abajo Le da la kill de arriba Y listo Otra squad Guaypiada Quedan de momento Siete equipos Y 16 Cat Trece personas Oye que de repente Se me pan La suma Se me pierde En la memoria Y ya no sé Ni que estoy diciendo Ya no sé Ni que estoy comentando Y uno no hay adentro Uy 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 Que le empieza a hacer El purifier Versiculaba Versiculaba Y casi se lo cuela A ver Va a ver El de arriba Lo va a empezar a disparar Se lo va a hacer la kill Ah Bueno Le pego un par de bolitas Únicamente Va a ver a otro Oye que constantemente Tiene el Vsat Allí en el mapa Para poder estar viendo Donde está todo el mundo Donde está toda la gente Donde está toda la people Que no le van a pushar A esos enemigos En control Estábimos viendo Que tiene tres jugadores Van a estar por uno Por abajo Y los otros dos Deberían estar por arriba Del todo Va a ver como se avinta uno Lo deja craqueado No lo consigue matar Si le alcanza A pelearle uno Solo de vida Y se están matando Entre dos equipos diferentes Parece ser Va a ver a uno Uy uno de vida Que se queda literalmente Lo tiene por arriba Tiene que intentar escapar Tiene que intentar aguantarla Antes de que le vengan a pushar Y listo Ya se cura Ahora si es momento De que salga Es momento de poder pusharle Lo tiene arriba del todo No se va a bajar Si Listo Mata uno más Tiene uno más Abajo del todo Por el barquito Va a empezar a subir Va a tener que verlo Ahorita mismo Y uno más Que acaba de hacer Respawn por su izquierda Que le sube Ahí pudo haber calmado Pudo haberse esperado Un poquito más Para poder sacar la kill O sea que le soltó Muchísimas balas Y la verdad O sea pudo haber Esperado un tantito Y listo Hubiese sido mucho más sencillo 25 kits Que lleva ya el Gabekun Ya y a partir de ahora Ya están empezando A sumar en positivo Ya lleva 37 puntos En total 62 por el top Supongo yo Ahí está el top 5 20 puntitos extra La empezar a pegar Solamente quedan 5 equipos Ya tienen que empezar A rotarles Empezan Ahorita va a llegar El momento donde Ya van a empezar A estar jugando juntos Uy Eso lo deja muy tocado Tiene 2 enemigos En la casa verde Uno más en las carpas De la izquierda Va a volver a ser El primero que va a pushear Tiene 2 enemigos Por la izquierda Acaba de cerrar El resurgimiento Ahora sí Si mueren Ya no vuelven a aparecer Ya ahora sí Empezar a pushear Puede ser un poco más complicado Porque si mueres Moriste y ya está Y le empiezan a explotar todo Sí que no Y se les acaba de acabar Ahora sí El Lubezat Va a caerle un enemigo Ay Padrino Poco más y te reventaban Le viene otro más Y era muy difícil Sacarse esa segunda Van a tener que revivirlo Efectivamente lo consiguen revivir Va a conseguir Sacar otra vez Su Lode Casi se hacía la doble O sea Y casi se hacía la doble Impresionante Va a buscar un enemigo Por debajo Que lo ve Que lo disparan Por la espalda Ay mi estimado A ver Siguiente Murió una vez Murió una vez Yo les dije Que posiblemente Tenía que morir Al menos una vez Ya al menos Quedan cuatro equipos Van a romper El UAV de respuesta Un tipo en la tienda Ay 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 Que le pega todas las balas Al carro A la pared Y a todas partes Pero no se Mata uno Tiene un enemigo Más aquí adentro Adentro o arriba En techo Va a subir Muertísimo De la vida Va a caer un compañero Más arriba del todo Va a subir Va a subir Si él consigue revivir uno Mata al primero Mata al segundo Y ruleados Para el Highlight Solamente les queda Un solo jugador Un solo enemigo Contra todos ellos Y le quedan todavía 162 De ese R Más la victoria Supongo yo que serán Que tal vez 200 puntos Una cosa por el estilo No se si vaya a poder Revivir al enemigo Si vaya a buscar Las revivir O sea Le dejaron dinero en tienda Para que intentara revivir 33, 24, 25, 82 Kills en total A ver, a ver ¿Y van a buscar al enemigo? Si no Van a dejar que reviva Si no ¿Qué es lo que van a hacer? Están en 3 contra 1 Lo están viendo ahí al fondo ¿No? Ok, sí Va a empezar a dispararle El Gabe Kun No va a revivir Uy, uy, uy Que es malísimo ese tipo A ver O sea Una partida muy buena No sé cuántos puntos Se hayan hecho Al final Después de todo Vamos a intentar Adelantar un poquito Porque digo Al final Todo esto No es nada interesante 83 kills En total Que se acaban de marcar Que se acaban de rifar Tomándose la fotillo Y Ok Solamente muestra Su configuración al final Así que gente Una muy Muy buena Partida La verdad Que se acaban de mirar Que se acaban de mirar Que se acaban de mirar